La Tecnicatura en Gestión Gastronómica es la primera tecnicatura superior, estatal, gratuita y pública de la ciudad de Rosario. Nace como un proyecto de escuelas periféricas que estudiarían los alumnos que terminan el secundario y no pueden llegar al centro. Entre ellas ha salido turismo, hotelería y gestión gastronómica. Así que la carrera está ubicada cerca del barrio Santa Lucía, una zona periférica de la ciudad y que está en la zona oeste de Rosario. Muy bien, ¿y aquí están de paravienes porque tienen materia prima para trabajar? Sí, sí. Don Helio nos proveyó de todas las legumbres y nosotros ponemos en práctica los conocimientos teóricos y prácticos que los chicos van adquiriendo a través de la carrera. Muy bien, ¿hoy hay una cantidad importante de alumnos? Hoy estamos trabajando con las alumnas de segundo año. Sí, primer año elaboró las preparaciones, segundo viene la presentación y tercer año planifica y costea las recetas que se hacen. En tres años ya la persona puede obtener esta tecnicatura. Así es, en tres años uno se recibe de técnico en gestión gastronómica y está preparado para administrar empresas relacionadas con el sector y trabajar en proyectos hoteleros, en rutas alimentarias, como es el camino que venimos haciendo hace poquito con el INTA, que nos abrió las puertas y a partir de su colaboración estamos llegando a esta fiesta. Muy bien, bueno, una jornada que se está desarrollando de manera ideal para que puedan los chicos implementar el conocimiento. El que está mirando la nota y dice, me gustaría esta carrera, ¿cómo los contactan? Para contactarnos se puede dirigir al Instituto Galileo Galilei, esto es Oroño 1145, o a la Escuela de Gastronomía, que está ubicada en Mendoza, el 7310.